¡Ay! ¡Para las quinceañeras en su día! ¡Ándale! ¡Ey! Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso Eres flores, primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flores, primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar Quinceañera, ándale ya, quinceañera, muy bueno estar Quinceañera, eres mi chica, yeye, de quien yo me enamoré Eres mi chica, gogo, por eso te quiero yo Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda Pero más tu talla y cuerpo con tu linda mini falda Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera Ándale ya, quinceañera, muy bueno estar Quinceañera Vaya, 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 vaya Ahí le va Bueno, acá la baña es la rapidez ¡Émo, linda! ¡Émo! ¡Gracias! ¡Gracias! Es tu sonrisa tan pura Me cautiva tu mirar Es tu sonrisa tan pura Me cautiva tu mirar Es tu boquita dulzura Que yo quisiera probar Es tu boquita dulzura Que yo quisiera probar Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Ándale ya Quinceañera Muy bueno está Quinceañera Eres mi chica yeye De quien yo me enamoré Eres mi chica gogo Por eso te quiero yo Me gusta tu pelo suelto Porque te cae a la espalda Pero más tu caña el cuerpo Con tu linda miripalda Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Ándale ya Quinceañera Muy bueno está Quinceañera ¡Agua! ¡Agua! ¡Vaya, vale ya! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Agozando tu casa! ¡Nézoxo azul! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Bien un fin año! ¡A 1964! ¡Vamos a la casa! Quinceañera, ven a bailar Quinceañera, linda que está Quinceañera, ven a bailar